Bailando No paran de molestar Bebiendo De paso el día bebiendo La coctelera agitando Llena de soda y vermouth Tengo los huesos desencajados El fémur tengo muy dislocado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bailo todo el día Con o sin compañía Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la chica y el perón Muevo la cabeza, muevo el esternón Muevo la cadera siempre que tengo ocasión Bailando Muevo la cadera Muevo la cadera Bailando 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 Me paso el día bailando Y los vecinos mientras tanto No paran de molestar Bebiendo, me paso el día bebiendo La coctelera agitando, llena de soda y hermur Tengo los huesos desencajados El fémur tengo muy dislojado Tengo el cuerpo muy mal Pero una gran vida social Bailando 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 Bailando